¡Uy! 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 ¡Ahí estoy abajo! ¡Cuidado! 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 ¡Loco! ¡Loco! ¡Mátalo! 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 ¡Pero se están grenadeando la nave! ¡Loco! ¡Pero ya! ¡Hola! 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 ¡Y esa! ¡Y esa! ¡Y esa! ¡Loco! ¡Loco! ¡Somos invencibles! Gente, ya nos encontramos en el... Like y suscríbanse y Donato desbloquea su cara suprema, loco. Que todavía no la ha mostrado. Ya estamos en el reto del globito campero y ojito Donato. De una, papá. Aquí tenemos al verdadero... ¡Uy! ¡Hay que caer en la tirolesa, chaval! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Súbete, súbete, 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 súbete! ¡Me subo! ¡Me subí! Yo también me subí, mi crook. ¿Tienes pasos? ¿The fuck? Cayeron arriba, seguro. ¡Uy! ¡Me llevé cositas, eh! Yo no tengo nada, mi crook. ¡Tengo nada, patrón! Toma, te devuelve a M4. Dale, 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 échale, échale. Yo me toco a puñas, eh. Dale. Dale, ¿eh? ¿Por qué? Ya lo vi. Ahí ya va. ¡No! ¡No le puedo dar, mi crook! Obvio que no le puede dar. ¿Qué pensaba, Crick? Que sí se podía, chaval. Ocalá, te voy a rotirrotus. A cambiarme, Crick. Rata inmunda. Vamos a estar protegiendo el globo toda la partida. Nadie se puede subir a nuestro globito. Todo. ¡Ahí vienen! ¡Ahí viene, loco! Ahí está parado. De haciendo en monte. Ahí viene. ¡Y ese maldito perro! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡La familia es primero! ¡Ahí se queda parado porque sabe, loco! ¿Qué sabe? Mira, aquí acaba de haber un accidente. ¡Alguien chocó! Y ese bolsito chocando ahí. Carreras ilegales, mi crook. ¿Será que tengo que ir abajo echar un ojo? ¿O es el bait, maestro, loco? No, no. Ese es bait, eh. ¿Crees? ¿100% bait? Apenas toque el suelo, mi hija, se va a sacar un ojo de tu... ¡Uy! ¡Loco! ¡Casi me caigo! ¡Loco! ¿Crees que se ha bait eso? ¡Loco! Mira, mira, yo, yo... A ver, dale, aviéntate, aviéntate, aviéntate. No, no, no me voy a aventar. ¿Quieres que se ha rindo el video? ¡No, ni merga! ¡Ah, ya me lo vi! ¡Ah, viste, maldito perro! ¡Nos estaba veinteando el hijo de su madre! ¿Me puede dar desde ahí? A ver, intenta... No, es que tú te vas a caer. ¿Ya viste eso de la izquierda? A ver, a ver. A ver, a ver. Súbanse si tienen muchos huevos. A ver. Súbanse. Loco, muchos huevos que suban. ¡Se va a mover, se va a mover! ¡Adiós, malditos! ¡Ay, sí, mira, mira! ¡Me la pelan, loco! A ver si no te da pinche vergüenza a ti a la verga. Uy, voy a destapar el cofre para mí porque si no, si no tengo arma. Hermano, ¿crees que vengan y tengan los huevos de ir a la próxima ubicación? Ahí se montaron en el carro. ¿Van a ir a la próxima ubicación? ¿Seguro? No, los vamos a dejar subir, loco. Este globito, hasta la última zona posible, lo vamos a proteger. México es una nación grande y fuerte. Nos mandó a zona, a ver qué me da. ¡Uy, cosita! ¡Ey, deja, loco! ¿Qué te quité? Nada, pero... Pero el próximo es mío, ¿ok? Pero mitad y mitad. Ok. Porque ya es que se ponen los cofres más pro, creo. Tenemos mil monedas, pero no tenemos tienda. Es que lástima, Globo Aeroestático sin tienda, querido. Y paredes tampoco podemos usar. Uy, bueno, lindo paseo, mi Krik, ¿eh? Tengo un... Ahí está el carro, ahí está el carro, mira. Ala, 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 ala. ¿Lo viste? ¿Dónde está? Abajo de los árboles. Ah. ¿Tienes una idea? Sí, sí, sí. No tengo ni puta idea, yo qué sé. A ver, súbete aquí, arriba de mí. Aquí, justo aquí. ¿Sabes que si me caigo, muero, eh? ¿Ya los viste? Ahí están esos perros, loco. Disparale. No, es impenetrable. Impenetrable. Pero... Ahí siguen esos malditos. Pero mira, buena mini, ¿eh? Loco, toma el screenshot a eso. Estoy grabando igual la pantallita, ¿eh? ¿Ya estás grabando? Ah, tienen huevos. ¿Qué hacen? Ahí están los malditos. Loco, ¿quieren nuestro... Nuestro globito, globón? Quieren un poco de... De la medicina, mi cruz. Gente. Ahí viene otro, mira. ¿Dónde, dónde? Ahí hay un montón. Son como hormigas. Y se están matando. ¿Ya los viste? Realmente somos como unos espectadores, loco. Muchachos, estamos como en el rey de la colina. Nadie nos puede ganar aquí el globito. Buen modo espectador, chaval. ¿Sabes cómo se vería mejor? Con un franco. Y hablando de francos... ¡Nos están cazando! Y eso, y hablando de francos... A ver, muchos huevos. Acá estoy arriba. A ver, suban, suban, pues, suban, pues. A ver, a ver, están acá en Vima. Van a subir porque van a pensar que estamos ahí al frente de ellos. Loco, cuidado, que en Factory se va a poner bueno ese pedo, ¿eh? Sí, yo tengo un luz asqueroso, ¿eh? A ver, ahí están abajo. Están abajo, están abajo. ¿Los ves? A ver... Ah, ellos piensan que estamos abajo, loco. Están abajo de nosotros. Sí. Mira, ahí pasaron, están en el jeep. ¿Dónde? A ver. En el jeep ahí abajo. Uy, nos están persiguiendo, ok, ok, ok. Lo que no saben es que estamos arriba. Creo que sí. ¿Ya saben? Si nos están persiguiendo... Míralo, ahí están, ahí están. Se frenaron, van a checar. Están checando la de él, pensando que estamos ahí. ¡Ahí viene el avión, el avión! ¡Cuidado, cuidado! Los que nos están persiguiendo están haciendo un cagadal abajo. ¿Qué pedo? Abajo hay un desmadre, bro. Ay, qué envidia, bro. No, ¿cuál envidia? Ganando la partida es muy buen truco para ganar puntos, duro. Ok. Campeando. Ok, ok. Ok, ok. Pues mira, literalmente, un truco muy fácil para conseguir puntos, ¿no? Este truco es el truco milenario, chaval. A menos que te maten cayendo mientras quieres subirte al Globit Globoot. Eso sí. Vamos aterrizando. Parece que ya está diciendo el capitán. ¿Pero nos vamos a aterrizar en dónde, en campo? Atención, tripulación, 10 mil metros. Pero a ver, aterrizamos ahí con los enemigos y nos revientan, ¿no? No, 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 no. Loco, mira qué vista acá, loco. Mira qué espectáculo de pelea, chavalín. Es que literalmente eres el especter. Sí, amor. Sí, soy. Y el cofrecín, cofresud. El cofrecín, cofresud. Ya lo he abierto 30 veces y estoy enterado. Chavalín. Con razón estás muy callado, loco. Perdón, y es que cuando aquí hay algo prohibido, hago silencio. Ojo, no nos estrellaremos en Factory. A ver, déjame ver cómo va aquí el capitán. Va bien, ¿no? Porque está dormido. El cofrecín. Te imaginas que hay camperos en Factory, pero nosotros sabemos los arriba de los que arriba. Literalmente, respeten los rangos. Estamos cambiando arriba de Factory. Más arriba de Factory. Madre mía, chaval. Madre mía, Willy. Mataron a los que nos estaban cazando. Depredador caído. O tuviste tokens. Tenemos monedas, pero ¿qué pasa? No tenemos tienda, bro. Es como cuando tienes dinero, pero no tienes salud, bro. Claro. Loco, ¿cómo has sentido este viaje, loco? Pues un poco cansado, pero por suerte me tomé unas pills que me relajan un poco, Gris. Bien, 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 bien. ¿Será que esta es la última zona en la que podemos estar en el globo o habrá otra? Yo creo que esta es la última, ¿no? Puede que sea la última. Hay que tener suerte. La aeronave ha cerrado, acaba de decir. Así que creo que ya... ¿Ya? Sí, ya. Fue su último viaje y te imaginas que cierre aquí, loco. Loco. Imagínate que... No, ¿sabes qué pasa? No tenemos curas. No, ya vale madre. Solamente si no cierra hay que tirarnos en el momento adecuado, mi crook. Es correcto, chamo, ¿eh? Confío en ti, chavalín. Tú eres el de Cap Time, ¿no? Sí, sí, soy el capitán aquí, chaval. El otro ya le dieron un tiro, ¿no? Cuidado, que igual se suben por otro lado, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Por qué estamos curando? ¿Te imaginas que se suban y nosotros aquí? Tiene pinta de que va a cerrar aquí, ¿no? Tiene mucha pinta o que tiene un pedacito de que cierra, loco. Sería increíble, ¿sabes? O a lo mejor la IA detecta que el globo está aquí, ya no se mueve y nos manda... ¿Te imaginas que desaparezcan? La probabilidad de que cierre aquí, grabando justo este video, es literalmente uno. Y si pasa, bro, tienen que dejar un buen like. Y aunque perdamos, esto es una victoria. Aunque perdamos, es una clara victoria porque es algo imposible que pase, gente. O sea... Y no pasaba. Y si no pasa, ni pedo. Vayan dejando su like, ¿eh, muchachos? Que nos la hemos rifado protegiendo... Preparado para el cambio, ¿eh? Tenemos otra zona. Tenemos otra zona, gente. Y podemos bajarnos... Y tenemos la posibilidad... Que nos reciban bien abajo, mira. Tenemos un carro que nos recibe. De que cierre aquí la última zona. Tenemos un carro que nos recibe. Yo tengo un par de lanzaderas. Le estamos viviendo, ¿eh? Pero... Le falta un diente, mijo. Mira, mira, le falta un diente, Crick. Mira. Es como Tilín. Es como Tilín. Se inspiraron en Tilín, bro. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Se cierra la zona y queda nueve personas con vida. What the fuck. ¿Será el reto imposible? Si alguien quiere subir punto, ya con esto lo hicieron, ¿eh? Bajas, te haces dos kills. Ahorita, viendo dónde cierra, me impresionaría que cerrar en este lugar. Ya esto es ganancia, Crick, ¿eh? Esto ya es ganar. Esto ya es ganar. Hace rato ganamos, Crick. Nosotros somos leyendas, mira. Héroigo con cuatro estrellas. Te veo fina, bro. Yo estoy activo, mi Crick. Revivieron a uno. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ahí está y abajo. No me lo creí. Cuidado, cuidado, cuidado. Loco. ¡Loco! Un momento. Mátalo, 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 mátalo. ¡Se cayó! Y no lo podemos rematar. No lo podemos rematar. ¡No lo ganamos! Pero tuvimos un invitado. Y así lo recibimos, Crick. Es que aquí así se recibe a la gente, bro. Sigan subiendo, mis Crick. Ok. ¡Bienvenidos a Animalaya! 30 segundos para bajar. Ya hay que planearla. A ver, quédate ahí. No te muevas. Es que encima nos bajamos por adelante. Pero ya lo viste el de arriba. Pero, hey, ¿qué? Me están esperando aquí abajo. Mira, por aquí. ¡Hala! ¿Y eso? Pero mi sangre es nadando la nave, mi Crick. Loco, pero ya no. ¡Hala! 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 ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Loco! ¡Loco! ¡Somos invencibles! ¡What the fuck! ¡Ah! Emotiza. Loco, nos lanzamos y hay que entrar por allí abajo. Dale. Vamos. Gente. ¡Los queremos! No nos hicimos daño. Corre. Tengo lanzadera. ¿Ya lo viste? Lanzadera. No, no tiro. No, no. Aquí hay uno. Lo bajé, loco. Vamos, avanzamos. Aquí es el otro. No, me bajaron de a la derecha. ¡No! Aguara de perro, ¿ah? Maldita sea, loco. No teníamos nada, bro. Es que nada, loco. Cero, loco. No tengo nada. Gente, me siento orgulloso de haber defendido la aeronave hasta el final, loco. No teníamos nada de corta, chamito. No teníamos nada de corta. Mira, el objetivo fue cumplido. Defendimos la nave. En ese subió, chaval. ¿Y cuántos puntos te van a dar? A ver. A ver. ¡17 puntos! ¿Para los 5.000 que tengo? Y no te hiciste ni una kill. Fue por eso. Porque, déjame checar cuántos le dieron al chamo. A ver. ¡17 puntitos! Loco, pues increíble, ¿eh? Yo creo que, bueno, un top 5 campeando. Fuimos campers, no fuimos asesinos. Claro, a la verdad, no valimos. Gente, estos retos son para campear, no son para hacer kills. Así que funcionó. Yo creo que es una muy buena opción para los que buscan campear. No olviden reventar con su me gusta y suscribirse, gente. Suscríbanse al canal, que más de la mitad, creo que el 20% está suscrito y los demás no lo pudo. No puede ser. Ey, no hagan esto en casa, ¿eh? No campen así, por favor. Cualquier reto que quieran sugerir ahí, pónganlo en la caja de comentarios que los voy a estar leyendo. Y nos vemos para la próxima. ¡Bye!